Y es que el actor Henry Cavill sorprendió a todo el mundo al dar a conocer que se convertirá en padre junto a su novia Natalie Vizcuso. Sin embargo, quizás con lo que no contaba este chico es que las redes sociales simplemente es lo que serían. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? Aquí un rápido resumen. Resulta que el guapo actor, conocido por interpretar el personaje de Superman, fue captado por los paparazzis saliendo de un lujosísimo hotel al lado de su novia. La pareja se veía más que feliz y enamorada, sin embargo hubo un detalle que no pasó desapercibido para los fans y era la preciosa pancita de embarazada en estado bastante avanzado que lució su novia. Con lo cual no dejaba ningún lugar a dudas de que está esperando un bebé y obviamente al ir de la mano de Henry Cavill, ¿quién otro más podría ser el papá que precisamente el actor? No tardó mucho tiempo para que las imágenes se hicieran tendencia y los usuarios en internet no dudaron en reaccionar al embarazo de la novia de Henry, quienes dividieron opiniones. Pues mientras que algunos fans estaban emocionados con la noticia, otros se pusieron triste llenando las redes de toda clase de memes, frases como ¿Por qué no fui yo? o ¿Qué tiene ella que puede ser la madre de los hijos de Superman? Se alcanzan a leer en las distintas publicaciones. ¿Alguien más dijo? ¿Cómo así que Henry Cavill va a ser padre y yo no seré la madre de esos bebés? Sin embargo, algunos más aseguran que después de ver a Natalie siendo una mujer tan independiente, vinculada a la industria de cine y la televisión, vicepresidenta de Vertigo Entertainment y graduada de la Universidad de California del Sur, están convencidos de que a este bebé no le faltará nada. ¿Pero tú qué opinas al respecto?